Este trabajo es un trabajo muy delicado, es un poco artesanal, de la disciplina, del palacio temprano, de estar concentrado, si requiere cierta atención, concentración y su tiempo. Entonces ya desde que nos levantamos de la cama ya estamos pensando en cómo van a darse las cosas. Diario se aprende este trabajo, es un trabajo muy bonito, es hermoso, amo mi trabajo. Diario se aprende ahí, hay cosas nuevas cada día. De este medio siempre hay algo nuevo para todos, hay que estar siempre alertas y actualizándose, claro. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!